Miren mi gente linda qué sabores que pueden ver aquí Pueden hacer los pedidos ahí a quien le va a vender pupusas niña Verde a él que quiera mi hija y no los queda para nosotros si queda regalado le regalo también y si no los queda para nosotros ah ojalá que no les quede a ustedes mi cachorrito así es que aquí ya está toda la raza reunida y si algún amigo suscriptor le pagara porque nos pegaron una cachetada nosotros con nene fuera un reto digamos claro que si no presto ganas que se animara usted nene una cachetada que a ellas digamos que a ellas se la pagaran a tanto la cachetada una no unas dos ya no es para que ya con la niña Berta ya no se puede ya ya no Kikito no no mi amor no mi amor ya bajan pala mandale ya le dan por los dedos a uno va pero cuando tiran la primera vamos a enfocar aquí ya va brava de Lili Kiko Lili no tiene dinero mi amor Kiko Kiko haga una pupusa haga una pupusa mi amor eso no va esto lo ha hecho todas las niñas siempre que llegaban allí a la paz de la mamá y ahí se van aquí es algo que ellas lo van aprendiendo no todos porque Jeremia cuando yo estoy tortiendo le gusta irse y me pide masas pero es para comer tíralas pues vamos a ver pues ahí va la primera señor ellos me dan ganas de hacer una miren las uñas del cemento ella trabajadita miren la recompensa no lo pagaron ni a mi tampoco les voy a pagar para que dejen de tanto y todas las cosas que se han tomado no se vayan a creer porque la niña Berta siempre la pasa aquí muy alegre con nosotros así que el día de hoy pues vamos a poner el negocio acá de vender pupusas hay pupusas amo en la calle al pasar a alguien en el mundo ya yo le hago aquí pupusas ahí viene alguien llame dile pues la peluca les hizo falta la peluca aquella ya me van a sentir pero ahí como ando de gris de gangoso ya no me va a decir dile pues quien es la peluca la peluca empujen empujen ajajaja ay déjala ay déjala es que esta línea aquí es cha 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 me como llevo las líneas como hubiera un medio espacio Esta está más grande que otra. Ah, esta está más grande. Que esta es de dos coras, gente. Y no está prendida toda. Nos va a quemar ahí, hija. Así que así la estamos pasando de lo mejor aquí en casita de la niña Bertita. Preparando pupusas de papelillo con queso y masa. Primera vez que hacemos pupusas. ¿O ya habíamos hecho, niña Bertita? No, va. Pollo y carne hemos hecho. Primera vez que hacemos pupusas, mi gente. Aquí en la planchita del regalito de la niña Bertita. Miren. El regalito de la niña Bertita, la princesa. ¿Y por qué le da risa, Bertita? ¡Caca, caca, caca! Pues ya vamos a comer, mi linda gente, miren. Ya vamos a comer, ticuquitas. Hechas por... Todas esas lindas. Manitas salvadoreñitas. Voy a echar una, yo, ya Bertita, para que vean que yo no soy cualquier vato. Ya me voy a lavar con lejillas y con suavitel, deje de suave como el amor de mamá. ¿Vuelo? No, ya me voy a ir. Aparte, me ponlo bonita. No hay chance aquí, niña, no da chance. ¿Cómo? Están los que aquí la gente lo va a comprar. Sí, pues. Arruina, como que les arruino el cuadro yo. Tienen... Van a venir y van a decir... Niña Bertita. No, es que yo no voy a hacer mil indreses, no. Niña Bertita, y a cómo están vendiendo el chocolate, van a decir... No, ni pupusa estamos vendiéndole. Aquella pupusa, niña. Qué absurda. Aquellos 300 naranjas que llevó. ¿Quién? Qué rico. Y miren, si se asomó, miren. Ajá, y qué bruto. Sale la niña Bertita a cortarla, ya está dándolo con un leño que le ayudáramos. Con nosotros, crees. Ya lo vi el señor. Y más que con usted, porque se parece a él. Ay, no, pues si ya me las iba a pagar René, yo un día me confundí con él. Miren, amigos, aquí no hay calamidades de nada. Póngale queso a él. Sí, hombre, yo le voy a pagar. Sin miseria, nada. No estaba caliente. No estaba caliente. Pero ya va a calentar. Sí, hombre. Pongan la mano aquí y le va a hacer. Hacer pupusa no es como hacer tortillas, amigos, suscriptores. Que la tortilla, ¿quién no la va a poder hacer? Pero a hacer pupusa, ya es otro Nebel. Muita gente. Estoy despleado ahorita. Dice que si me quieren contratar por ahí con alguna puputería. No, mi amor. No, mi amor. Hola, a un lado le ha quedado este. Muchas bendiciones. Niña Hilda y Don Salva. Salvador. Ahí viene un hombre, mucha gente me dio pena. Sí, pues vamos a ver. Al revés, está bien. Papá. Papá. Fracasamos en el intento, ¿no? Ahí estamos. Ya va a quedar bien cocidita, ya vamos a ver. Ja, ja. William, William. 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 Adiós. Regálenme una copa. Voy a tener mi pupusita. Vamos a ver, parént. Ay, Dios. Tírela con excelencia. Ja, ¿a dónde la vino a tirar a mí? No hay juego allí, pues. No. No hay pimenta, entendido. Oiga, ¿cómo hierve esa pupusita que yo hice? La gente está caliente. La gente está brava ya, que ya las agarra la pupusita con la pata, sí. Una vez que yo la pude hacer que me hiciera un comalito, todas las botó. No la dices a la gente. Todo se ha metido. Enojada. Dijo. Sí, me cae mal que las cosas no me salden, es que me salgan todas chambonas. Es que hay cosas que detestes. Pero ya no tuviera como un nene ya. Un nene, a esos tíos y yo no, déjale todo. Ay. Están como, ¿qué pasó ni a verte aquí? Es el juego. El juego. Esto no estaba bien caliente la plancha. Sí, le comenzaron. No estaba bien caliente. Ah, aquí vamos. Aquí está bien, mechita. Aquí vamos, dijo aquel. Es que es la mano de la pupusita. Esa ya es de hoy, ve. Esa ya es de hoy, ve. Es que está bien ahí, mechita la pupusita. Está abierta. ¿Qué le pueden criticar a esa pupusa? Yo no se la he visto, no se la puedo criticar ahorita. Ah, de esa, está hablando usted. Dale vuelta, limpie ahí. Déjale llena, no se la hueven, ve si aquí no se paga. A mí no me gustan las cosas chambonas, por eso a mí me cae mal hacer algo. ¿Por qué te gustan lentes? ¿Y qué pasó, niña? Ya uno con hijos, dijo Junior. Ya uno con hijos, dijo Junior. Ya no hay marcha atrás, niña. Este Junior. Esta ya está de dar vuelta, hija. Del este, vamos a ver a esa. Ah. Pasar todas esas para allá y... Es que yo no sé por qué está ahí, como que... Esta parte de una vez se ha ocupado. ¿Está tibio ahí? No, ahí estábamos porque ya nosotros. Esta parte que estamos aquí. No, ahí estábamos porque ahí la carne es la que se sigue. Sí, entonces falla de ustedes ahí. Pero el que es el bueno. Miren, es que es horrende desde aquí, mire. Es que es lo que estuvo diciendo, de ese que es el grande. Sí, no, a mí me lo dijo a mi propio. Oh, sí, te amamos, quesito. Salud, varón, va a caer la pupusa. No quiere, dice. Ay, se me rompió esta pupusa. Vamos a limpiar bien aquí, que como que se le había pegado. Sí, ya está aborreciendo la pupusa. Como está nuevo, es la primera vez que se echan pupusa. Guacho, pues, nene, guacho, pues. Miren, la que yo eché ni me la han volteado. Volteja, ya está buena de voltear. ¿Qué más? Háganmele casa a mi pupusa. ¿Quién lo dijo? ¿Yo? ¿Qué? Por ahí que ni está la pupusa. Ahí va, mire. Miren, 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 esta no me la toques que la cago. Ni el monte le veo a mi pupusa aquí, miren. ¿Por qué no tiene? Ay, como no le eché. Ni uno le eché el monte. Ah, pues ponemos. Bueno, entonces así lo vamos a ir despidiendo ya. Vamos a mostrarle poco a poco cómo va quedando. Ahorita vamos a arreglar bien esto. Le vamos a poner doble gas. Así es que nos vemos al próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!